El Día Internacional de los Bosques se celebra el 21 de marzo de cada año y su principal objetivo es crear conciencia en el ser humano de la importancia de cuidar y preservar todas las áreas forestales del planeta y con ello la supervivencia de todas las especies. La fecha se eligió porque el 21 de marzo coincide con la entrada de la primavera en el hemisferio boreal y con la del otoño en el austral. La Asamblea General de la ONU aprobó en diciembre de 2012 una resolución en la que declaró el 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques. Pero ya había precedentes. El Día Internacional de los Bosques o Día Forestal Mundial fue una recomendación del Congreso Forestal Mundial que se celebró en Roma en 1969 y que fue aceptada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 1971. En 2021 se apuesta por la recuperación de los bosques, ya que la pérdida de los mismos genera gran cantidad de gases que provocan el calentamiento del planeta y la pérdida de biodiversidad. Además, las actividades de reforestación y recuperación de masas forestales generan bienes y servicios sostenibles. Importancia de los bosques y su biodiversidad Sabemos que los bosques representan el pulmón de toda la tierra. Actualmente comprende un tercio de la superficie terrestre, repartidas en millones de extensiones por todo el mundo y hay una gran cantidad de ellos que se encuentran protegidos y que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. En ellos viven una gran variedad de especies vegetales y animales que forman parte del equilibrio natural de todo el ecosistema que habita la tierra. Alrededor de 1.600 millones de personas dependen directamente de los bosques para sobrevivir, proporcionándoles alimento, energía, medicina y abrigo. Pese a todos estos beneficios, la deforestación continúa a un ritmo imparable, de unos 13 millones de hectáreas al año. Con esta celebración anual, el Foro de las Naciones Unidas para los Bosques, la FAO y la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques, buscan mayor participación de todos los países en crear programas y campañas para la preservación, cuidado y protección de los bosques y su biodiversidad. ¿Qué representan los bosques para la vida del hombre en el planeta? Lo más probable es que muchas personas desconozcan cuál es el valor que tienen los bosques en las actividades que el hombre desarrolla cada día. Este importante recurso natural está presente en casi todos nuestros hábitos de vida. Los bosques proporcionan a los seres humanos una serie de bondades que van desde tomar un simple vaso de agua hasta el hogar que habitamos. Muchos de los trabajos que desempeñamos tienen algo que ver con los bosques. Además de ser la fuente primaria de donde se extraen todos los alimentos, vestimenta, abrigo y medicinas que necesita el hombre para subsistir. Peligros de la deforestación para la humanidad. La deforestación de los bosques ha ocasionado un daño irreparable a nuestro planeta. Una práctica que, durante años, el ser humano ha utilizado para beneficiarse, pero que, a la larga, ha sido una de las causantes del cambio climático. Otra de las terribles consecuencias para la humanidad es la pérdida acelerada de toda la biodiversidad, que cada día se extinguen debido a la tala y quema de los bosques. Algunos consejos prácticos para cuidar los bosques desde nuestro hogar. Si quieres contribuir a vivir en un planeta más sano y ecológico, entonces empieza hoy mismo a poner en práctica algunos consejos como los que te indicamos a continuación. Empieza a reciclar. Reciclar es una manera bastante ecológica de reutilizar materiales como papel, cartón, plástico, aluminio, entre otros. Evita el cigarrillo. Ya que es un agente altamente contaminante para la tierra, debido a la cantidad de monóxido de carbono y cianuro que se libera a la atmósfera, además de ser muy dañino para tu salud. Evitar encender hogueras y fogatas. Ya que es una práctica habitual entre las personas, pero que puede causar un terrible daño al medio ambiente, provocando incendios. Siembra plantas o árboles. Lo puedes hacer en cualquier espacio de tu hogar o jardín y así estarás contribuyendo al equilibrio del planeta. Son algunas de las actividades que tú puedes realizar desde tu hogar. Por supuesto que hay muchas más, pero lo importante es ponerlas en práctica. Y en este día importante entonces en que se celebra el Día Internacional de los Bosques, aprovecha esta fecha para que empieces a pensar en verde. En otras palabras, aprender a cuidar, valorar y proteger los bosques es un esfuerzo y una decisión que debes asumir con responsabilidad, para que tengas la posibilidad de vivir en un mundo más sano y mucho más sostenible. Son muchas las contribuciones que de manera individual y colectiva podemos brindar, para que la biodiversidad de la tierra no se extinga y seguir disfrutando en los años venideros del llamado pulmón del mundo. Así mismo te invitamos a que compartas tu opinión, ideas, experiencias sobre este interesante tema en tus redes sociales. Si haces alguna de estas actividades, el planeta te lo agradecerá y también las próximas generaciones.